Él, Él es bello como nadie Él es irresistible, tiene el don de ser amable A través de la mirada va directo al corazón Así ser seductor Él, Él parece casi un niño Visto así tan de cerca Indefenso mientras duerme Cara de ángel inocente Que no engaña, que no miente Ojalá fuera así en verdad Cara de ángel tan perverso Puro engaño y falsedad Él no tiene sentimientos Miente con facilidad Vanidoso y egoísta Falso como su querer Así es, Él Bello es, Él Sí, antes de que se despierte Partiré sin mirarle Porque sé que si lo hago Caeré entre sus brazos Seré presa de sus trampas Otra vez Otra vez Como siempre Otra vez Cara de ángel Tan perverso Puro engaño y falsedad Él no tiene sentimientos Miente con facilidad Es un monstruo Es un monstruo Un egoísta Falso como su querer Así es, Él Bello es, Él Cara de ángel Tan perverso Puro engaño y falsedad Él no tiene sentimientos Miente con facilidad Vanidoso y heroísta Falso como su querer Así es, Él Bello es, Él Bello es, Él Bello es, Él Cuesta Y además Cuesta Es un monstruo Descubre Es un monstruo Es un monstruo Gracias por ver el video